La Guardia Civil ha realizado un ejercicio simulacro en la localidad de Cercedilla, en Madrid, para poner en práctica nuevas soluciones tecnológicas que permitirán mejorar la eficacia del cuerpo en la búsqueda de personas desaparecidas. Este ejercicio es el primero que se realiza en España, siendo la Guardia Civil pionera en integrar las nuevas soluciones tecnológicas del cuerpo y del Ministerio del Interior para la búsqueda de desaparecidas. Hay que intentar abarcar haciendo un cistax. Las nuevas tecnologías ensayadas integran medios terrestres, equipos de búsqueda, aéreos no tripulados, como drones, móviles, vehículos tipo motocicleta y todoterreno y medios caminos, como son los perros de búsqueda de personas. Se ha contado con ingenieros de informática y telecomunicaciones del Departamento de Física, Ingeniería y Sistemas de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. El simulacro ha concentrado a más de 200 agentes de diversas especialidades del cuerpo, servicio de informática, servicio de montaña, SEPRONA, servicio aéreo, grupo de acción rápida y GRS y seguridad número 1.